Cumana de mucho calor, flor, temperatura. Ay, sí, mirá, hoy se espera una jornada caro y para eso estamos en comunicación con Christopher Brito, es observador del Servicio Meteorológico Nacional. Christopher, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para todos. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Christopher, ¿qué nos espera para hoy? Decime que tenemos un alivio, aunque sea al final del día o cuando llegue esa esperada lluvia. Así es, bueno, hoy por suerte para tranquilidad de todos, va a ser el último día de calor intenso en la provincia de Tomás. Gracias. Hoy con la gorda máxima de 41 grados, actualmente ya tenemos casi 36 grados de temperatura. Sí. Está mucho más húmedo, no, que en el día de ayer, eso hace que sentamos un poco más de calor todavía. Claro. Pero bueno, lo importante aquí es remarcar que hoy va a ser el último día de calor intenso, mañana bajará un poco la temperatura a causa de las precipitaciones y la nubosidad. Esperamos que se dé mañana, sábado, en la provincia. Sí. Una jornada con algo de nubosidad durante el día va a ser que la temperatura solamente llegue hasta los 32 grados de máxima y ya hacia la tarde y la noche con chaparrones y tormentas que van a ir generalizándose y algunas pueden ser localmente fuertes en varios puntos de la provincia. Así que bueno, a estar atentos porque mañana vuelven las lluvias a Tucumán, va a bajar un poco la temperatura y se va a mantener inestable, incluso también lo que es el día domingo, el domingo por la mañana con algo de inestabilidad. Cristófero, ¿y cómo se, no sé, la conversación o el comentario entre todos es qué nos depara, si estos días están así, qué nos depara en verano, febrero, marzo? Mira, la realidad es que de acuerdo a las previsiones que hacemos del servicio meteorológico, vemos que durante lo que resta del verano en Tucumán, las temperaturas se van a comportar en promedio normales. ¿Qué significa esto? De que podemos tener alguna ola de calor nuevamente, pero van a prevalecer también algunos días más frescos que van a hacer que se equiparen las temperaturas llegando a la normalidad. De que va a ser calor, va a ser calor. Estamos en verano de la normalidad, ¿no? Y dentro de esa normalidad es probable que se puedan volver a repetir algunos episodios de ola de calor para el mes de enero o para el mes de febrero. Lamentablemente todavía no lo sabemos, pero es posible. Cristófero, te hago una pregunta. Hemos tenido episodios que hemos visto que también nos han llamado la atención de granizo en la zona de los valles, a Maicha, a Tafí después. ¿Eso se va a volver a repetir? ¿Y cómo explicamos estos fenómenos también? Sí, la realidad del granizo que se dio en los valles se dio justamente por nubosías, que es de tipo convectiva, en forma de tormentas. Esto es probable que se pueda volver a repetir hoy. Es más, la zona de Montaña tiene alerta por tormentas fuertes para esta tarde, así que es probable que puedan volver a tener granizo en la zona de Tafí del Valle, en Mollar, a Maicha del Valle también. Es posible que puedan tener granizo nuevamente. Al igual que mañana también, otra vez con chance de granizo, porque a pesar de que nosotros sentimos mucho calor acá en superficie, arriba, a donde se forma la nubosidad, está muy, pero muy frío todavía. Eso hace que el granizo sea más perdurable y pueda llegar a la superficie y ser de tamaño pequeño. Sí, perdón. Ahora, te quería preguntar, Christopher, porque comentábamos nosotros recién también que esta ola de calor no solamente, obviamente, afecta a Tucumán, sino a muchas otras provincias. Hablábamos del caso puntual de Tartagal. Ha habido temperaturas máximas muy extremas, ¿no? ¿Qué nos podés decir sobre eso, no? La realidad es que tenemos una masa de aire muy, pero muy caliente que está avanzando, no solamente sobre lo que es el norte de la Argentina, sino también lo que es la región central. Eso está provocando que tengamos temperaturas muy, pero muy elevadas. Y es más, te tiro un dato importante de que tuvimos en el día de ayer varios récords de calor en el norte argentino, entre esos Tartagal, la localidad de Rivadavia, también en Salta, lo que fue Santiago del Estero, ayer con 45 grados de máxima oficial, fue un récord también para lo que es un mes de diciembre desde 1970. Realmente fue una ola de calor bastante significativa, pero que, bueno, de a poco va comenzando ya a finalizar. Hoy en Tucumán, por lo menos, va a ser el último día de este calor intenso. Cristofre, estos días hubo como una malla, así una masa de nubes que cayeron un par de gotitas. El pronóstico decía 0% de probabilidad. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso es lo que se movió para la zona cordillerana? ¿Cómo se explica? La realidad es que teníamos un pronóstico ayer de tormentas aisladas en la provincia. Se dieron algunas tormentas afectando a localidades de Tranca, a sectores también de Graneros, también sectores de Concepción, donde se produjo inclusive algunos daños en la localidad del Molino. Pero justamente son eso, son tormentas aisladas. Cuando uno lee el pronóstico de tormentas aisladas, hay que tener en cuenta de que es muy probable de que llueva en algunos lugares muy puntualmente y en otros no cae en una gota, que vemos solamente con algunos relámpagos. Esa situación de ayer, hoy se puede volver a repetir, porque estamos bajo una masa de caliente, húmeda e inestable. Podemos tener otra vez algunas tormentas aisladas, pero recuerden que las tormentas más significativas van a llegar mañana recién y que van a afectar a gran parte de la provincia. Te hago una pregunta con respecto a estas lluvias que van a llegar mañana. ¿Qué podemos decir con respecto a las características? Porque venimos diciendo que hay mucha sequía, el campo necesita lluvia persistente y con ciertos milímetros, ¿no? ¿Se puede anticipar algo de eso o nada? Sí, es muy bueno el punto que tocas porque según la tendencia de los modelos meteorológicos iríamos a condiciones más húmedas. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que estemos comenzando ya a dejar de lado la sequía que veníamos arrastrando desde el invierno y lo que es la primavera para llegar a lo que es esta semana y comienzo de la próxima semana con varios episodios de lluvias en Tucumán que le vendrían muy bien al campo, muy bien a los ríos y a los embalses que están en una situación bastante crítica. Claro, estaba viendo en San Roque, en Córdoba, ¿no? La sequía, se veía en el embalse, claro, nada de agua, preocupante. Sí, así es. Incluso acá en Tucumán, lo que es el dique Cadillá, lo que es el dique de la angostura, el java, realmente están con una cota de agua bastante baja y estas precipitaciones que vendrían durante los próximos 10 días ayudarían mucho a alivianar esta situación de sequía. Bueno, entonces como una buena noticia para Tucumán, se vendría el verano tucumano en todas sus características, ¿no? Calor fuerte, baja de temperatura con lluvias constantes, digamos, durante la semana, ¿no? Sí, así es. Estaríamos bajo un ambiente caliente, bajo un ambiente húmedo, pero lo bueno, hay que aclarar lo que hoy va a ser el último día de calor. Bien, buenísimo. Luego ya van a comenzar a bajar un poco las temperaturas. Si bien va a seguir algo cálido, estamos en verano, obviamente. No vamos ya a llegar a los 41 como hoy, vamos a llegar a máxima de 35 o 34 y no más que eso. Bueno, muchísimas gracias, Christopher. ¿Te quedó alguna? No, estamos, preguntamos todo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen un buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, nos dio la buena del día, podemos decir. A bancarse el calor, a ver la selección con calor o con aire, algunos que tienen la posibilidad, otro ahí metiéndose en la pileta, mojándose un poquito, manguera, ventilador, hay que buscar la forma de soportar estos calores.